Catando los cuartos como un charlatán, tirándolos pa' arriba pa' que baile Cocotán. Andatando los cuartos como un charlatán Tirándolo pa'arriba pa' que baile时间 Tirándolo pa'rriba pa' que baile时间 Tirándolo pa'arriba pa' que baile时间 Pa' mi no hay mujeres anchas Yo soy un charlatán Todas las menores como Leo me lo dan Me paré pa' la nevera y to' la ropa se quitán Amanecimos rafando y guayando fracatán Las mujeres tan pit Me levantan el loco A caco, pelado, dos polvos de orinoco Los tigres que andaban con ella no los conozco Le pedí 40 champaños y quedaron locos Amanecieron todos en el apartamento mío Le dimos pa' la playa, el teteo y pa' el bote mío Un reguero de tigre atrevió Yo cuando se dan dos patrillas leje donde quiera hacerme un lío Los cuartos que a mí me quedaban se catan Tirándolos pa' arriba pa' que baile el cocodán Tirándolos pa' arriba pa' que baile el cocodán Tirándolos pa' arriba pa' que baile el cocodán Baila me gogodán, brinca como Tarsan Me encaramos arriba de chiste como un flan La bola se me un flan, claro que se me un flan No te estás amateando como que son un pibuán Tómala donde van, y no el de los palotes Haciendo un cocote de jiria pa' donde ve el coste De victoria, si crees, son locos la leen Ella coge cachapé, paypal y dólares Se busca los gatos en ti, hoy también en Prada Tiene un Richard Milly y una guaguela cuadrada Bailando guagos, su cuarto no lo da La mente de popi y el culo guagos Cogotán, co-cogotán, co-cogotán Cogotán, co-cogotán Cogotán, co-cogotán Cogotán, co-cogotán Tirándolo pa' arriba pa' que baile Cogotán Cogotán, co-cogotán Cogotán, co-cogotán Cogotán, co-cogotán Tirándolo pa arriba porque me llego الآن Me pongo bonita, me pongo coquita Solo para ti porque quiero comerte que todos nos ven Solo para ti porque contigo tengo lo que otras desean Así es pa' mi Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerdes de esta fruta Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerdes de esta fruta Y cuando escucho a Karol G Recuerdo, barré toda la tusa Empecé picando piedra como bam, bam, bam Meseones en la mañana pide bam, bam, bam Como la nieve cuando hierve soy un crack, crack, crack Y si suena la taré suena Toca Le pones la music Y con el booty me choca Esta noche le toca Cuando la soto suena bam, 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 bam Peace